Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el tag de los libros. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana traigo el book tag de los 20 libros. Son 20 preguntas que hablan sobre libros, evidentemente. Y no voy a coger las 20 preguntas, os dejaré en la caja de información el enlace del blog en donde lo he encontrado. No voy a hacer las 20 preguntas porque si no esto va a ser eterno. Entonces voy a coger las preguntas que me han dado respuestas de libros de los que nunca os he hablado. Para hablaros de algo de títulos completamente diferentes a los que he hablado normalmente aquí en el canal. La primera pregunta es, ¿último libro que has leído? Y me hace muy feliz esa pregunta porque me da la oportunidad de hablaros del largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Es la última novela que he leído. Es una novela de ciencia ficción que se sale completamente de mi zona de confort. Me ha entretenido muchísimo, me ha gustado un montón, es una maravilla. Y es, con mucho, el mejor libro que he leído hasta ahora. El mejor libro del 2019 hasta ahora, sin duda alguna. Me ha encantado, es una joya. La siguiente pregunta es, ¿el libro que estás leyendo actualmente? Y aquí tengo que deciros que Mujeres Difíciles, de Rosangay. Es un libro de relatos que habla sobre mujeres, mujeres difíciles, y feminismo. Ya sabéis cómo son los libros de relatos, que unos relatos te gustan mucho, otros poco, otros regular. Y darle una puntuación general a un libro de relatos muchas veces es complicado, pero la verdad es que me está gustando bastante. Hay relatos muy, muy, muy chulos. Es un libro muy actual. Y la autora escribe, no sé, tiene una prosa como muy brutal, muy directa, muy guay. O sea, hay relatos que a lo mejor no me ha gustado tanto el contenido, pero sí que me gusta mucho cómo escribe la autora. La siguiente pregunta es, último libro que has comprado, y aquí tengo que deciros que La Voz de Amunet, de Victoria Álvarez. Y le pasaré la factura del fisioterapeuta, porque llevar esto en el bolso va a ser difícil. Aunque me da la impresión de que una vez que empiece, no voy a poder parar. Todo el mundo lo está poniendo por las nubes, es Victoria Álvarez. Es una historia ambientada en Egipto. Ya sabéis que me encanta esta autora, os he hablado mil veces de ella. Y no tengo más que recomendarosla una vez más. La siguiente pregunta es, libro que te recuerde a tu adolescencia. Aquí podría decir cualquiera de los que leí en la biblioteca del instituto, pero sin embargo os voy a decir cualquiera de Pablo Coelho, porque yo me he leído y tengo todos los libros de Pablo Coelho. Todos, o casi todos, los últimos que ya he publicado no los compré porque ya llegó un punto en el que no me gustaba su literatura. El primer libro que leí de él fue El Alquimista, que lo presté y lo perdí, y no lo tengo, es el único que me falta. Y me gustó muchísimo. Es verdad que lo leí con 14, 15 años, cuando estaba en el instituto. Y la verdad es que fue un libro que era muy diferente a todo lo que yo había leído. Fue un libro que me encantó, que me lo pasé súper bien con él, que me dejó muy buen sabor de boca. Y es un libro del que tengo un recuerdo maravilloso. Hoy Pablo Coelho es un autor que se ridiculiza mucho, hay muchos memes sobre él, pero es un autor traducidísimo y leidísimo en todo el mundo. Tiene novelas que a mí me han gustado más, que me han gustado menos. Hay novelas suyas que no releería porque las leí en mi juventud y creo que el recuerdo que tengo de ellas es el que tiene que ser. Pero hay novelas suyas que sí que quiero releer, que creo que tendría mejor siendo más adulta. Esta es una de ellas, El Vencedor está solo. Es una novela que me encantó, que me gustó muchísimo. 11 minutos también es una novela que me encanta de él, que me gustó muchísimo y que creo que me gustaría releer en algún momento. Y es un autor que creo que nunca había mencionado aquí en el canal, pero es un autor que allá por mi juventud me gustaba muchísimo. La siguiente pregunta es un libro que nadie esperaba que te gustase. Y aquí voy a decir toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent. Es un libro que leí hace muy poquito, hace un par de semanas os subí una reseña y suscitó algunos comentarios que no me gustaron demasiado. Haciendo de menos a la autora por escribir romántica, haciendo de menos a la autora por escribir literatura erótica y haciéndome de menos a mí por leerla a ella. El libro de los gustos está en blanco, pa' gustos los colores y que cada uno lea lo que le dé la gana. Esta mujer escribe literatura, bueno, esta autora, Elizabeth Benavent, escribe literatura romántica y erótica contemporánea, que es un género que a mí me encanta, me divierte muchísimo, con el que yo me paso de maravilla. Es una autora de la que he hablado mil veces en el canal. Creo verdaderamente que ningún género vale menos que otro, que todo género supone un trabajo tremendo para el autor, que todos los autores merecen nuestro respeto, escriban el género que escriban, que la romántica no es un género menor, ni la erótica es un género menor. Y es una autora que me encanta y de la que voy a seguir hablando aquí en el canal. Y no sé por qué esos comentarios, cuando yo he hablado de Elizabeth Benavent aquí un millón de veces y la he recomendado un millón de veces porque me encanta. Y sí, fue un libro que me emocionó y con el que me lo pasé muy bien. Porque, no sé, me recordó a mis amigas a lo bien que me lo paso con ellas y un libro para mí es un refugio y un sitio donde encontrarte bien y Elizabeth Benavent hace que me encuentre muy bien cuando leo sus libros. La siguiente pregunta es un libro que odies y aquí os voy a hablar de Caminos de Recuerdos, Recuerdos de un Camino. Este es un libro autopublicado que yo compré hace un par de veranos en Cádiz. Está autopublicado por una autora gaditana y me costó veintitantos euros. No me pesó gastarme el dinero porque lo compré con mucha ilusión para leerlo, para recomendarlo aquí en el canal, porque os recomendaba una autora de Cádiz, que es donde soy yo, y encima de todo autopublicada, que su trabajo le habrá costado autopublicar un libro. Pero es que el libro no cumple unos estándares mínimos de calidad. Yo he leído libros autopublicados que tienen absolutamente la misma calidad que cualquier libro publicado por un editorial tradicional. Habría que despojarse de esa idea de que la autopublicación tiene peor calidad, pero es que esto no cumple los estándares mínimos. Para entretenerme cogí un lápiz y me puse a arreglarle las faltas de ortografía, porque si vas a publicar algo, por lo menos arregla de las faltas de ortografía. Horrible, horrible. Además, me da muchísima rabia verlo en la estantería porque no sé qué hacer con él, porque lo cambio, lo pongo de sitio, no lo puedo llevar a la librería de segunda mano, ni a la biblioteca, y me da mucha pena tirarlo a la basura. Y lo odio porque es que me gasté el dinero tontísimamente y sobre todo por la desilusión que me llevé con él porque me hubiera gustado recomendarlo aquí en el canal. La siguiente pregunta es, ¿un libro que leerías a tus hijos? Y este es Todos deberíamos de ser feministas de Chimamanda. Y me vais a decir, ¿le vas a leer un ensayo feminista a tus hijos? Pues cuando tengan edad suficiente para entenderlo, sí. Porque además Chimamanda escribe muy sencillito, escribe muy bien, parece que le está explicando las cosas a un niño de 5 años y si implementáramos en nuestra sociedad muchas de sus ideas, muchas de las premisas que hay en estos ensayitos pequeñitos que tiene ella, nuestra sociedad sería una sociedad mucho más feminista, mucho más justa, mucho mejor y mucho más maravillosa. La siguiente pregunta es, ¿libro favorito de autor favorito? Y aquí voy a deciros, El origen perdido de Matilde Asensi es una autora de la que yo no he hablado mucho aquí en el canal pero allá por mis años mozos del instituto la leí un montón, me encantaban sus libros y El origen perdido es una novela suya que me encanta, es su novela que más me gusta. Tiene la típica estructura de las novelas de Matilde Asensi, los protagonistas tienen que ir pasando por diferentes pruebas para llegar a la resolución del misterio y está ambientada en el Amazonas, habla sobre el lenguaje, sobre el origen del lenguaje, de las palabras y es una novela para mí entretenidísima. La siguiente pregunta es, ¿libro que te recomendaron? Y aquí me gustaría hablar del juego de Ripper de Isabel Allende. Es un libro que me leí por pura pesadez de mi compañera de trabajo porque a mí Isabel Allende no me gusta y cuando ella se leyó el libro me lo recomendó muchísimo. Me dijo que como a mí me gustaba la novela del misterio probablemente me gustaría ese libro anda, inténtalo, tal, no sé qué, y la verdad es que me gustó mucho. Es un libro muy entretenido, es un libro con el que se pasa muy buen rato, es un libro ligerito, ni de lejos será la mejor novela de Isabel Allende pero es un libro para pasar un buen rato que está muy muy bien. La siguiente pregunta es, ¿saga favorita? Y aquí me gustaría recomendaros la trilogía animal de Catherine Pancol, Los ojos amarillos de los cocodrilos, El baile lento de las tortugas y las ardillas del central par están tristes los lunes o los miércoles. Tienen unos títulos complicadísimos. Fue una trilogía que me encantó, me lo pasé súper bien, me costó entrar, pero una vez que entré me gustó muchísimo. Es divertida, es un poco rara como la autora, porque la autora tiene personajes así muy raros, yo luego he intentado leer otras cosas de ella y no me han gustado, pero esta trilogía me gustó muchísimo y me lo pasé genial con ella y la verdad es que cuando se terminó sentí muchísimo la ausencia de los personajes. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.